Un cordial saludo, mi nombre es Sofía Rivas de Madrid y en esta oportunidad vengo a compartirles el tema de ¿Por qué se retracta una víctima? Es bastante común que en los casos de violencia familiar o contra la mujer, en los tipos de violencia física, psicológico o sexual, las víctimas se retracten ¿Pero por qué se retractan? El Acuerdo Plenario 1-2011 sobre la apreciación de la prueba en los delitos de violencia sexual sostiene que en relación al ámbito familiar La extensión temporal en las investigaciones genera en las víctimas espacios evolutivos de sentimientos e ideas tras la denuncia Se contrapone un posterior sentimiento de culpa por denunciar a un familiar o a una persona estimada Es más, sostiene que en el interior de la familia no es infrecuente que se produzcan reproches a la víctima por no cumplir el mandato de mantener unido al grupo familiar Además de ello, pueden producirse dificultades para sostener económicamente a la familia Si es que el agresor se le recluye en un establecimiento penitenciario y existe dependencia económica hacia él Todo esto genera una sensación de remordimiento en la víctima, quien si bien había denunciado un hecho cierto Sin embargo, termina siendo presionada, lo cual conlleva a una retractación Asimismo, el acuerdo penario señala que de la misma manera ocurre cuando el agresor es cercano a la víctima por motivos de confianza Por haber tenido una relación de autoridad O si la víctima tiene temor a represalias por parte del agresor Por ello, es importante que cuando se valora la declaración de una víctima que se retracta Deban considerarse los contactos posteriores que haya tenido con el agresor O indagar si la víctima ha sido manipulada o influenciada para cambiar su verdadera versión Asimismo, deben considerarse las consecuencias negativas generadas en el plano económico, afectivo y familiar Que puedan influir en su retractación Ahora bien, todas estas situaciones se ven recrudecidas cuando quien denuncia un hecho es un menor de edad Víctima de violencia sexual por agresores que son parte de su círculo familiar a su círculo cercano Por ello, es necesario que conozcamos cómo se constituye el proceso de victimización primaria en este tipo de casos Ronald Sumit describe que la teoría de la adaptación o teoría de la acomodación se encuentra constituida por cinco etapas La primera etapa constituye la etapa del secreto Que se sostiene mediante el temor a las posibles consecuencias si es que llega a ser develada la verdad Los menores están manipulados por las amenazas, las maniobras de culpa por el miedo a destruir la familia La preocupación por la falta de credibilidad si es que el agresor es una persona de prestigio El secreto los hace sentir doblemente culpables por no poder hablar y no poder parar el abuso Luego, la segunda etapa corresponde a la desprotección A los niños se les inculca el criterio de autoridad hacia el adulto de tal forma que el adulto tiene control sobre el niño abusado Leándole sentimientos de impotencia y desprotección La tercera etapa es la etapa de acomodación o adaptación Ya que el menor no puede impedir el abuso, termina aceptándolo Y esto es más, asume la culpa por el consentimiento de estos hechos Es importante recordar que es demasiado alarmante para un niño aceptar que aquellos que dicen que amarlo podrían dañarlo Por ello le ocurren bloqueos emocionales de victimización De esta manera el menor asume que el mal deseo La cuarta etapa es la revelación tardía, conflictiva y poco convincente El descubrimiento del abuso sexual muchas veces ocurre en la adolescencia O por una situación violenta o porque alguien de casualidad descubre el hecho También es común que estos casos salgan a la luz como resultado de desórdenes de conducta Que terminan revelando el hecho Muchos años después de ocurrido en los niños Y por último tenemos la retractación Junto a la rabia y el desprecio que motivó la convención Subyacen sentimientos de culpa por denunciar a un familiar o a una persona apreciada Y por no poder cumplir el mandato de mantener a la familia unida Es en esta etapa donde el niño necesita más contención Por parte de la justicia Un ambiente contenedor para no flaquear y sostener lo que han relatado En tal sentido la retractación de una víctima de un hecho violento Cuyo agresor es una persona conocida, significativa y cercana Debe valorarse con sumo cuidado Comprendiendo que es parte del proceso de victimización primaria Y no descartando la inicial versión inculpatoria brindada Espero que la información que les haya compartido Les sea de utilidad Hasta una próxima oportunidad